Para estos creadores granumenses no hay escenario pequeño, se entregan con igual pasión a todos los públicos, ponen su esfuerzo mayor en llenar espacios que el arte ofrece. Creo que la música ha sido el complemento perfecto para hacer llegar la idea que quiero a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Creo que gracias a esta música he logrado una autorealización personal. Yo no pierdo el tiempo, yo siempre estoy creando, estamos siempre grabando en el estudio, haciendo cosas que van a quedar para la historia. Recientemente ellos grabaron el videoclip Yo Quiero a Cuba, un tema escrito por Teniente Rey en coautoría con J.G. El audiovisual se produjo en sitios históricos vallameses bajo la dirección del realizador Carlos Banega y Lino Valerino en la fotografía. Yo Quiero a Cuba surge precisamente en este lugar en el que estamos ahora, mientras desarrollamos el acto por el 50 aniversario de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. J.G. estuvo presente acá y pidió que hiciéramos una canción de conjunto. Esa misma noche comencé a escribir la idea y se la presenté y posteriormente grabamos una primera maqueta. Él la llevó para La Habana y hizo los aportes correspondientes a una figura de su talla y nos dispusimos a grabar el tema. Aprovechamos que teníamos el acto de la plaza donde el pueblo se iba a reunir, todo con mucha emoción y patriotismo. Utilizamos esas tomas, hicimos algunas tomas en otras locaciones que forman parte de la historia de Granma y de Cuba. Con este video Yo Quiero a Cuba queremos reafirmar que somos los mambices de este tiempo. Y los mambices no solamente para empuñar un machete y defender esta tierra, sino para ponernos al frente de todas las cosas que forman parte de la economía, del desarrollo de este país, que lo amamos. Nosotros lo que hicimos es definir nuestra posición como artistas, definir nuestra posición como cubanos, definir nuestra posición como revolucionarios y dejarlo implícito en esta canción. Es una canción que estoy seguro que lleva el sentir de muchos cubanos, de la amplia mayoría de los cubanos me atrevo a decir. Con más de 20 años de vida artística, Ari Rodríguez y Teniente Rey poseen innumerables reconocimientos y una vasta obra cultural. Jacqueline Pérez, en directo. Centro de Monterrey Mendoza Allí, elaya Zまestro